Que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón Eres musa y a tu cuerpo lo sabe, que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves, yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú... ¡Hola! Bienvenidos aquí a mi baño Yo sé, yo sé que casi siempre cuando quieren ver un video de rutina así de Arreglate conmigo, una transformación drástica Queremos ir rápidamente al make-up Y qué ropa nos ponemos, qué zapatos, como nos vemos bellas, bellas, bellas Pero no podemos brincar lo más importante que es el cuidado de la piel Y yo he tenido tantos traumas con esta piel últimamente Se me ha estado manchando, acné han vuelto, muchas cosas han pasado Que quise hacer esta parte importante para ustedes Compartirles lo que yo acabo de descubrir Nenas, este verano me puse unas cremitas que me mandaron para el cuerpo y no sé qué Para que haiga glow, brillo, no sé qué Me mandaron muchísimas, pero hubo una en particular que me dio un brote de acné horrible Y qué pasa con la piel morena y piel propensa a acné Que como que se riega, tarda en irse y deja las manchas Y me pasó en la cara también Aparte de que me salió paño en la cara Tengo muchos cambios, muchas cosas bonales pasando en mi vida Y tuve que ponerme a googlear, buscar por todas partes una solución Nenas, encontré algo Lo primero que encontré fue este jabón Y cuando conocí a esta marca dije, oh, hello Porque sí, me encanta cómo huele Sí, me encantó lo que prometía Primero que se llama Pin Up Secret Pin Up Secret porque Pin Up, como de esos tiempos de antes Ay, me encanta la elegancia de esto Este jabón lo estaba buscando porque ayuda con las manchas de la piel Con el acné, todo eso Se puede usar en la cara, en todas partes del cuerpo Y pues yo dije, perfecto Porque tengo las manchas en el hombro Por aquí del acné Y aparte en ese momento tenía las pimpollitas del acné Y algunas estúpidas partes del acné Que parece que no se quieren ir de nuestra vida Y esto me ayudó Es un jabón hecho a mano Huele riquísimo de leche de cabra Es 100% natural, antibacterial Es completamente proof Para pieles delicadas, también para acné Pieles con sorrosis, creo que lo dije bien Y todas esas condiciones de la piel Te recomiendo este jabón No puedo dejar de olerlo Así que ya yo me bañé No me vas a ver bañándome Porque ya yo me bañé Y además creo que YouTube no le gusta eso Pero sí me vas a ver poniéndome esta mascarilla de barro La necesito para este Arréglate conmigo Miren cómo es No voy a generar nada Como que rico Pero a la misma vez Un olor neutral Y es una mascarilla derivada del mar negro de barro Y ahora vamos a dejar que trabaje Yo siento ahora un ardorcito rico en la piel Y un frío Como que siento frío a la misma vez Así que vamos a dejar que el tiempo pase Y haga efecto Se acabó la cosa Vamos a coger esto en serio Escucho el chorro salir Pero necesitamos que el agua esté un poco templada Para que se vaya este barro Sobrevivió la batita y el micrófono Pero me lo tuve que Ay, pero esta chica que tanto agüita Necesito ir al baño Bueno nenas, ahora va lo siguiente Lo siguiente fue esta maravilla Que encontré un peeling Sin tener que ir al spa Y un peeling, ustedes saben lo que es Que eso es quitar toda esa piel vieja De nuestra piel Y encontré este que no es abrasivo Que a la misma vez es con productos naturales No tiene granitos De esos que maltrata y corta la piel Aunque no lo veas Y es súper horrible para nuestra piel Un peeling pero a la misma vez es suave y gentle Para nuestra piel Quita la piel muerta Esta es buenísimo para la gente que padece de acné Y huele divino Pero divino El olor sobresale tanto Te deja la piel humedada No te la reseca Y es muy bueno para nutrirla Y prepararla para los próximos Que es poner otros tipos de productos Ya tienes tu piel lista para absorber Usamos la cucharita para no contaminar Miren, miren, miren Toda esa piel muerta cayendo Miren eso Miren eso Genial Para que puedan ver toda mi piel muerta Me encanta porque no está como que Atacando mi piel Y dejándola toda roja Y me voy a poner esta cremita Tiene una textura ligera También es a base de leche de cabra Omega huele súper rico También es antibacterial Anti-hongo Es muy bueno para las manchas Es muy bueno para las caras con acné Me dejó la piel súper suave My goodness Ok Esto va a ser una gran diferencia Cuando vayamos a hacer nuestro make-up Así que acompáñame A hacer esto Y ahora estamos en esta parte del video En el que vamos a hacer nuestra carita Ya yo me hice las cejitas Pero vamos a hacer Ya tú sabes Un arreglito aquí Súper rápido Saben que ya empezamos En el proceso de acondicionar La cara para el maquillaje Que es algo que no se puede evitar Never the never Entonces ahora lo que voy a hacer Es utilizar mi base de maquillaje Voy a mezclar dos Ando mezclando dos bases Porque mi color de piel Está cambiando No es nada que una mezcla de base No nos pueda ayudar Ya que estoy de un solo color Más uniforme Voy a poner el corrector Para dar luz No me voy a aplicar tanto En el área Porque lo riego Bueno Muchas dirán que sí Eso es bastante Y hoy sí me quiero hacer contour Así que vamos a Comenzar a hacer un poquito de contour Estas brochitas son súper buenas Me voy a poner un poco de polvo acá Y con mi mota gigante Voy a Sellar toda esa base Pero este tono es un poco más Amarillito Y con una brocha grande Trabajo la parte de abajo La parte de los ojos no No la voy a trabajar mucho Voy a dejar que se haga Un poquito Muchísima gente Le encanta trabajar Primero los ojos Yo rara la vez A mí me gusta como que Pulir la cara Y eso como que me inspira A hacer un buen look Aunque hoy voy a usar Unos tonos bien sencillos Eso creo que me voy Un poco más neutral Aquí me estoy poniendo El bronceador Ahora vamos para los ojitos Para los ojitos Vamos a hacer un look Un poco sencillo O no sencillo Porque yo siempre digo Que es sencillo Y termina bien dramático Pero no voy a usar colores Me voy a quedar En colores un poco Neutrales Vamos a comenzar Con una transición Donde queda el hueso Y lo subimos Un poquito Hacia arriba Estoy haciendo transición Con un color así Como miel Y lo estoy atrayendo Hasta acá Voy a tomar Otro tono Que no es miel Es como más amarilloso Lo voy a colocar acá Estos tipos de tonos Los puedes conseguir En este tipo de paletas Que traen colores Un poco neutrales Voy a dar un poquito De profundidad A la cuenca Con marrón Lo voy aplicando Donde mismo Se hunde La cuenca Y no lo estoy llevando Hasta acá Como que quiero Permanecerme Pero si lo estoy dejando Extenderse un poquito Hacia arriba Pero no mucho Que bonito se ve A mi los marrones Siempre Me gustan Muchísimo Ahora voy a tomar Una brochita Todavía un poquito Más pequeñita Y voy a coger Un marrón Más oscurito Y voy a precisar La línea Para darle Profundidad Tomamos Una brochita Más grandecita Y rellenamos El final Pero Sin especificar Bien Solamente Lo difuminamos Ese final Un poquito ¿Ves que fácil? Ya estoy haciendo Este look Con colores Básicos Neutrales Queda como que Bonito Para lo que sea Con una brocha Chiquitica Voy a coger Los colores Miel Que cogí al principio Y lo voy a poner En la parte De abajo De lo Voy a usar La misma brochita Y voy a coger El color oscuro Por encima De ese naranjita Que pusimos O color miel Sin bajarlo mucho Se quede como que Arribita Nada más Ahora voy a tomar Un liner negro Y a delinear Mis niñas Miren que fácil Este look Que no se te olvide Delinear La parte de arriba También Voy a tomar Una brochita Un poquito Plana Y tomo Un tono Vainilla Y Sello Esta parte De aquí Que a veces Vemos tanto Color y entretenimiento En las redes sociales Que se nos olvida Hacer looks Así Sencillos Y más Y más para Este otoño Que estos tonos Quedan súper bonitos Voy a poner Un poquito acá Dándole luz Ahora Viene el momento De las pestañas La estoy haciendo así Para que coja bien La curva de mi ojo Y ahora A colocarla Yo uso Pincitas de estas Para colocarla Me acuerdo que antes Siempre me lo ponía Con las manos Y ahora simplemente No puedo Como este look No tiene line En negro Hay que tratar De pegarla Muy pegadito De nuestra línea De pestañas Ya terminamos Los ojitos Ahora déjame Hacer La cara Terminar la cara Me quiero poner Un color chocolate Pero si no Me pongo Un color Como que neutral Porque cuando Las sombras Son así marrones Quedan bellos Los colores neutros Y nada chicas Ahora vamos A buscar ropa Porque este look Ya está listo Vamos a buscar ropa Chicas Chicas Me encantó El glow El iluminador Está súper lindo Pero vamos a buscar ropa Que esto tiene Que seguir Para vernos Bellas 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 Tengo que hacerles La aclaración Que cuando me veía Así Y ahora Chicas Por eso Por eso Aquí hay tanto Emplaste Parece que hay Tanta cosa Tanto maquillaje Porque Es mucho el cambio Mis niñas Ay miren ese glow Bueno chicas Este fue el outfit Que escogí Este Arréglate conmigo La verdad que me interesó Muchísimo Y yo espero que tú También Este es un outfit Sencillo Y aquí es como Que pantaloncito Decidí ponerme Unos arecitos No tan llamativos Ya que Dejé que llamara La atención Más mis labios Las piedritas Aquí que tienen Trajecito Pero podemos divertirnos Bastante Con un tipo de look Así Espero que te haya gustado Déjame ahí abajo Los comentarios Y dime Que te pareció ¡Suscríbete al canal!